Hola amigos, colegas, parceros, compadres, mis llaverías, mis wikis, mis causitas, mi raza, mis cripto amigos Yo soy Camilo Colos, ¿cómo están? Están nuevamente en tu canal y en tu página de Cripto Capital No olvides seguirme, suscribirte, darle me gusta, dejarme un comentario, compartir mis videos Pero sobre todo, que no te pierdas esta información de las últimas novedades que están pasando en el mercado del blockchain Y en la economía mundial, gracias a todo el desarrollo de estas nuevas tecnologías que están apareciendo en estas plataformas Estamos hablando de este proyecto que se llama Shibomb, que es la genómica en el blockchain Estamos viendo un mercado revolucionario que piensa cambiar el sistema de salud Y vamos hoy a hablar sobre lo que es el equipo de Shibomb Vamos a ver quiénes son los asesores y con quién están trabajando ¿Ok? Entonces, vemos como cofundador y como cofundadores a Dr. Axel, a Dr. Gurish, Sally Yves Tenemos a Perlin y tenemos a Akash Gaurab como cofundador también Akash Gaurab nada más y nada menos que de la organización de Kasha El Dr. Axel Schumacher, cofundador y CEO Tiene más de 20 años de experiencia en investigación y desarrollo En genómica, en epigenética Y en marcadores de descubrimiento En bio-IT En envejecimiento y longevidad Es el autor de una guía estratégica de la salud y del blockchain El compendium estándar para la industria de la salud Axel traduce descubrimientos científicos en aplicaciones prácticas para ayudar a entender Diagnósticos y desórdenes de complejos, de tratamientos complejos Pero también promueve tecnologías de vanguardia que pueden transformar la medicina de precisión En una manera, en la manera en la que envejecemos Entonces, también es miembro del Instituto de Investigación de Blockchain de Toronto Y tiene un PhD en genética humana de la Universidad de Colón Gurish Singla, cofundador y CEO Tiene un background en banca y en manejo de bienes Es un líder de negocios Es inversionista ángel y emprendedor social Con un enfoque en performance, crecimiento e innovación Ha dirigido en su última venture Una utilidad de más de 30 millones en un mercado altamente competitivo Y ha fundado tres compañías exitosas en el espacio de la salud digital A través del proyecto Shibomb Gurish Combina el interés profundo que tiene por este sector Y la parte del blockchain como una capa de tecnología descentralizada y distribuida Que puede transformar la diferencia en los servicios para una sociedad más amplia Sally Eves es su cofundador ICMO Combina una profundidad de experiencia como Chief Technology Officer Profesora practicante de FinTech De asesoría de estrategia global Consultoría de la aplicación de tecnologías disruptivas Para negocios y beneficios sociales También ha ganado premios Como líder en innovación, en transformación digital y en tecnologías emergentes Es notable en el campo del blockchain, en la inteligencia artificial, en el aprendizaje de máquinas y de robótica Es miembro del concilio de tecnología de Forbes Es autora de contribuciones regulares en negocios, tecnología y publicaciones académicas Es conferencista clave internacional e influencer online respetada en múltiples canales de social media Y consistentemente está reseñada como una de las personas más influyentes en el mundo de la social media y del blockchain Ok, superestrellas por aquí, superestrellas por acá Perlín, cofundador y CSO Es un desarrollador experto de negocios Es líder en el desarrollo de social media solutions Y también sabe cómo comprometerse con el mercado de social marketing en cualquier organización Trabajó con IKEA, con Carlsberg y con WPP Y sus agencias asociadas y otras marcas globales Es especialista en ventas Y quiere cambiar el mundo en su experiencia de administración Lo que es interconectar compañías con los stakeholders Y continuamente mejorar la calidad de marca y las experiencias de los usuarios Tenemos a Henry Ainz, que lo vimos en una entrevista hace poco en YouTube Es su CIO, su Chief Innovation Officer Es un ejecutivo global con experiencia en Venture Capital En asesoría de que pase fronteras Finanzas corporativas Experiencias de emprendimiento Es inversionista, se enfoca en el fintech y en el blockchain Y en tecnologías de última vanguardia Y en empresas que estén basadas en experiencias colectivas de Venture Capital A la fecha Como es socio de Draper Dragon Fund De DFJ Dragon Fund Y Dragon Venture Inc Henry también es asesor a múltiples proyectos De blockchain y de ICOs De Silicon Valley Y también continúa como mentor de aceleradoras y de incubadoras a nivel mundial Adicionalmente También ve la Cámara Global de San Francisco Y es miembro del Cross Trade Y de las oportunidades de De nuevas oportunidades de inversión Y también participa en lecturas rutinarias En la Universidad Tecnológica de Nanyang En Singapur Empezó su carrera en Price Waterhouse Como consultor de administración para Fortune Compañía Fortune 500 Y después se enfocó en su lado personal Y en otras transacciones financieras De consumidor y de productos industriales Tiene un BS en finanzas de la Universidad de Pensilvania Y un MBA de la Universidad de Duke De la Escuela de Negocios Tenemos a Cash Gaurab Es un emprendedor de blockchain Fundó la primera compañía de blockchain de la India El grupo Auxesis Durante cuando aún estaba en la universidad En el IIT de Bombay Aún es una de las compañías más influentes de blockchain en el mundo Y también fundó Blockchain Lab India Y es de la mesa directiva del blockchain Casha De la empresa de blockchain Una empresa de remisión de dinero que no cobra También se sienta en la mesa directiva del club de emprendedores De MISB Bocconi Antes de fundar Auxesis A Cash era el administrador de la célula de emprendimiento De IIT Bombay La cual es el club de promoción de emprendimiento más grande de la India Y como administrador llevó un equipo de 120 voluntarios A organizar un evento a nivel global de emprendimiento Con programas y eventos También miembro principal de CEL IIT Bombay Donde fue equipo exitosamente Con la nueva empresa Con una empresa que lanzó el modelo Para lanzar el modelo del carro que se conduce solo de la India El primer carro que se conduce solo de la India Ok Su jefe científica Tenemos a doctora Natalie Pankova Y es una directora especializada en compañías de salud De tecnología Que están en etapas tempranas Y tiene experiencia en operaciones Desarrollo de negocios Relaciones de inversiones Investigación y desarrollo Tiene Ph.D. de la Facultad de Medicina En la Universidad de Toronto Con un enfoque a la oftalmología A las enfermedades inflamatorias A los diagnósticos y medicina personalizada Tiene más de 8 años de experiencia Enseñando en la Universidad de Toronto y de Trent Y está también trabajando en diferentes mesas directivas Y roles de consultoría en el sector De asociaciones no gubernamentales Tenemos al doctor Rashad Ibrahim Es un entusiasta del blockchain Es una persona imaginativa en la tecnología Y es asesor técnico de la transformación de gobierno inteligente La corporación de Dubai Para los servicios de ambulancia De los Estados Unidos De los Emiratos Árabes Unidos Tiene un perfil híbrido Como consultor médico Y especialista de IT Y tiene una gran pasión por la tecnología de la información La criptografía La criptografía post-quantum Y la tecnología del blockchain Ha trabajado en muchas agencias internacionales Como las Naciones Unidas Y agencias no gubernamentales Así como agencias gubernamentales Diseñando e implementando proyectos médicos inteligentes Que integren la inteligencia artificial predictiva Y los algoritmos de aprendizaje Así como el análisis de Big Data El Internet de las cosas Y más recientemente la tecnología de LT Tenemos al VP de Marketing Agam Kansal Que ama enfrentarse con retos Y es un empírico Empírico que siempre está excitado Por los nuevos desarrollos tecnológicos Pasando alrededor del mundo Cofundó el Internet of Things Space Y quiere hacer una diferencia significativa Para la sociedad A través del desarrollo tecnológico Y de sacar adelante a la sociedad más pobre Con cursos certificados en emprendimiento de Stanford Tiene una experiencia extensiva En desarrollar e implementar estrategias De comunicación entre organizaciones Tenemos a Charles Leslie Líder de inversión A Yitzin Kular Líder de la parte de Digital Marketing A Estefan Loran De la parte del subcontinente chino Entonces Charles tiene un grado En ciencia computacional Y en matemáticas de la Universidad de Alabama Y ha estado en el campo de la tecnología Durante 20 años Es un veterano del Internet De la era del .com De los años 90 Y ha estado en cuatro compañías Startups Incluyendo Este El primer Internet de alta velocidad Con modem de cable Excite Home Ahora Comcast Network En los Estados Unidos También trabajó en tecnología Para compañías financieras Como UBS Hong Kong UBS Tokio JP Morgan De Hong Kong Y de Tokio De Estados Unidos Citibank de Tokio Y siempre ha tenido un interés Por la tecnología Del blockchain Y experimentó Con la minería de Bitcoin En el año 2011 O sea Es uno de los adoptadores De las criptomonedas Desde temprana edad Desde que nacieron Allí En la parte de Búsqueda Y Digital Marketing Tiene más de ocho años De experiencia En la parte De la industria SEO Y en la parte De marketing digital Y ha manejado Varias ventas De e-commerce Y clientes Basado en productos Incluyendo compañías Fortune 500 Es Muy recursivo Y es una persona Muy ambiciosa Que busca retos Que lo ayuden a crecer Y a empoderar Las organizaciones En las que trabaja A través de los resultados De su experiencia profesional Estefan es un ciudadano mundial Empezó su carrera En el campo De resolución De conflictos Trabajando para proyectos Respaldados Por las Naciones Unidas En el área Del Medio Oeste Y su fuerte Es el área De desarrollo Y análisis De negocios internacionales Apoyado por la estrategia De las habilidades De administración De proyectos Así como la habilidad De hablar Cinco idiomas Es apasionado Por la tecnología Por el desarrollo global Por el emprendimiento Y actualmente Administra una comunidad De emprendedores sociales En Shangai Tenemos a A Sam Shagagi Tim Peng Y Kailin Shriver A Sam Es la cabeza De relaciones públicas Tim Peng Es la administradora De relaciones públicas Y Kailin Es la líder De diseño Y tenemos A Pierre Marek Líder de investigación Es el líder De Derivative Equity De Exxane América Tiene 15 años Trabajando en la industria Con los jugadores Más grandes Con JP Morgan Con Natzix Y con Exxane En New York Y va a traer Conocimiento De la industria financiera Al mercado Aquí tenemos A su concilio De innovación Tenemos a Vamos a ver El Dr. William Yastnoff Conocido por su Por su Trabajo líder En la creación De la oficina De coordinación Nacional De tecnología De la información De la salud En Estados Unidos En el año 2004 El doctor Es un consultor Y es un líder Nacional En informática De salud Y su enfoque Es desarrollar E implementar De manera práctica Soluciones del mundo real A las situaciones Más complejas Y difíciles De resolver Ok El Dr. Irshad Ibrahim Es fellow De El Royal College De los psiquiatras El doctor Es un neuropsiquiatra Y un especialista De la medicina De sueño Está activamente Envuelto En investigación Clínica Para nuevos Tratamientos Para el insomnio La depresión Y desórdenes De ansiedad Es un adoptador De la tecnología Del blockchain Desde una etapa Temprana Para el sistema De salud Y actualmente Ha estado Apuntado En varios fondos De cripto En su estrategia De sistema De salud Del blockchain O sea Podemos ver Que el concilio También son personas Muy bien preparadas Y ¿Quiénes son Los inversionistas? Aquí podemos ver Que de sus inversionistas Tenemos a Collinstar Tenemos a Lateral Tenemos a Ironside Capital Discovery Capital Crowdfundab Unity Ventures DigitalX Morgans Hope Rich Capital CryptoLotus Estas son Las empresas Que han estado Desde una etapa Temprana Apoyando el proyecto De Shibon ¿Quiénes son Los socios? Tenemos a Ocean Protocol Tenemos a Sperity Tenemos aquí A GT Labs Tenemos a Bancorp Protocol Tenemos al equipo Maravilloso de Amasix Tenemos aquí A ICO Rating Tenemos a Strategic Coin Tenemos a ICO Box Tenemos a Crypto Lander Tenemos acá También a otros Asesores como HitBTC Una casa de cambio Muy importante Y pues ellos Buscan con sus Asociaciones también Construir el mejor Ecosistema Para la Medicina Y están buscando Desarrollar proyectos Con socios De la industria Farmacéutica Y de compañías De Big Data Y de Bioinformática Esto va a permitir Proveer la integración De los datos Genómicos En una escala Masiva Y los datos De genoma Para acelerar La identificación Objetiva Y validar El estado de uso De la vanguardia De los algoritmos De la infraestructura De la nube De los sistemas De inteligencia Artificial Y de Requerimientos Y consultas Sofisticadas Para la visualización De sistemas Entonces amigos Como podemos ver Este proyecto Está súper Súper genial Me encanta Me parece que son Muy participativos Y que tienen Una intención Que va más allá De lo que es Recaudar dinero Y es transformar La sociedad Desde una manera No solamente Pues a nivel social Mental Sino cambiar El sistema de salud Es algo muy importante Que nos incumbe A todos Como sociedad Entonces Los invito Amigos A que vean Muy bien Y muy claro De que se trata Todo el proyecto Que se unen A sus redes sociales Pero sobre todo Que cualquier pregunta Que tengan También me la pueden Hacer a mi Yo soy Camilo Pulse Y estamos aquí En tu página Y en tu canal De Crypto Capital Así que no olvides Suscribirte Deja un me gusta Dale a ese botón De seguir Ver primero Para que no te pierdas De estos proyectos Así como Shibon Que están muy interesantes Y que están a punto De cambiar la sociedad Como la conocemos Nos vemos en el siguiente video Y hasta la próxima Hasta luego